Guerreros de Oaxaca rompe racha de cuatro partidos perdidos al vencer este miércoles a los Broncos de Tamaulipas en el segundo duelo de la serie. En un juego en el que los abridores Alejandro Soto y Francisco Félix no pudieron hacer su trabajo dejando todo en manos de los relevistas. Soto no pasó de la tercera entrada, recibió seis carreras todas limpias y por su parte Félix lanzó cuatro capítulos recibiendo seis carreras de las cuales cinco fueron limpias. Con un rally de cinco carreras en la quinta entrada, los visitantes le dieron la vuelta a un marcador de 3 a 6 en un episodio donde 10 guerreros tomaron turno en la caja de los bateadores. Una más llegó en el séptimo inning con batazo productor de Giancarlo Angulo, quien por cierto es de los pocos jugadores bélicos que ha sido constante durante esta temporada, bateando para 344 con cuatro cuadrangulares y 29 carreras remolcadas. El pitcher ganador fue Luis Fernando Méndez con dos entradas y un tercio y José Ascanio consiguió su salvamento seis en ocho intentos. Con el 9 a 6 a favor de los guerreros, hasta hoy se sabrá quién se queda con la serie, que este día tendrá duelo de zurdo contra derecho, Marlon Arias por los visitantes y Nicolás Heredia por los broncos. Informó para MBM Deportes, Pablo Vasquez.